este vídeo va a ser rapidísimo aquí quiero explicar cómo poder hacer vincular enlaces en una página con secciones dentro de la misma página para que entendamos de qué estoy hablando por ejemplo al darle clic aquí de portafolio que esto es un enlace no una etiqueta a quisiéramos que me llevará a la sección de portafolio a esta sección entonces hacerlo es muy sencillo mira básicamente lo que tenemos que hacer es a esta área o esta sección darle un identificador o un atributo id entonces voy a esa sección en el html y que vendría a ser aquí está la que dice esta sección con la clase portafolio y aquí le vamos a dar un id un identificador puede ser el mismo de portafolio porque no se está repitiendo la clase portafolio en ninguna parte de la web los identificadores o los atributos id no se pueden repetir dentro de la dentro de una página eso es una regla entonces esta sección será la que tenga el id portafolio y nadie ninguna otra sección más lo va a tener entonces voy a darle un guardar y en el menú de navegación aquí es el menú el nav y acá está ese enlace que me lleve a portafolio que es este en el hrf que es el atributo donde se coloca el destino donde me debe llevar vamos a dejar el numeral aquí seguidamente del id de la sección destino que vendría a ser portafolio ya está guardamos y si refrescamos aquí al dar clic a portafolio me debería haber llevado pero no me llevo a ver vamos a hacer nuevamente vamos a ver vamos a ver en que nos equivocamos portafolio ya y a esta casa mal escrito dice por folio y debería decir port folio no también hay que tener cuidado hay que el id que aparece aquí que le ha dado aquí debe ser el mismo debe coincidir no salvo que aquí va precedido del numeral como te dije ya ahora sí portafolio clic y me llevo a portafolio pero acá se tapa un poquito con él con el header te das cuenta mira se ve como vamos a hacer otra prueba vamos a hacer con blog entonces vamos a ir al html vamos a buscar la la sección con la clase blog stats skills video blog le vamos a dar como te dije hace un rato un id le daremos blog nadie más va a tener ese id o ese id y nos vamos al menú y aquí donde dice blog en el hrf dejamos el numeral y ponemos blog bueno no necesariamente lo tienes que hacer con todas las con todos los enlaces del menú de navegación porque de repente tienes algunos enlaces que te van a llevar a otras páginas internas dentro del sitio a otros a otros archivos html entonces aquí lo estoy haciendo como para que quede claro cómo hacer vinculaciones entre un enlace y una sección dentro del mismo documento entonces esto ya está guardo refresco hago clic en blog y me lleva a leites blog a la sección del portafolio ahora hay un detalle si acabo clic en blog mira como que se tapa aquí no qué tal si yo hubiera preferido que al darle clic me hubiera llevado justo a esta altura no para que no llegue hasta aquí y se tape así o sea justo aquí esa altura igual con el portafolio que tal si hubiera preferido que diera al darle clic llevar a justo hasta aquí no justo donde calza no el los límites no del de la sección con el el header no con la cabecera ya eso lo podemos lograr con una propiedad llamada scroll margin top pero es como es una propiedad que me va a permitir dejar un espacio en la parte superior para cuando este elemento o esta sección sea como un destino de un enlace no porque en estos casos esta sección es un destino de enlace entonces cada vez que yo haga un un escroleo hasta esa sección no mediante esta mediante esta técnica no escrolea hasta aquí sino hasta esta parte que yo quiero o la parte esta parte como lo deseo no entonces en primer lugar tendría que saber cuál es la altura del 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 header vamos a ver cuál es la altura al que era aquí voy a dar a inspeccionar y la altura del header vendría a ser unos 97.5 me dice allí 97.5 píxeles ya le vamos a dar 98 para redondear ya le damos 98 entonces estamos trabajando con cual con el portafolio ya ver vamos a hacerlo con el portafolio entonces vamos a buscarla en el css en el css vamos a buscar a portafolio testimoniales a casa portafolio y aquí le voy a dar la propiedad como te decía scroll margin top y le voy a dar 98 píxeles ya esta propiedad también la quiero aplicar para el blog entonces voy a buscar la sección del blog bajo 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 hasta acá está la sección del blog y aquí también le voy a dar el scroll margin top 98 píxeles que viene a ser esta la altura del del header no se guardamos y ahora mira cómo cómo queda cuando yo le dé clic a portafolio mira exacto no cuando lo portafolio encaja exacto no calza exacto hasta aquí y ya no sé ya no se va hasta aquí como hace un rato y si voy a blog de la misma forma mira llegó hasta ese punto ahora para ahora para añadirle ya un toque final como quien dice la cerecita del pastel vamos a hacer que esto sea un poquito animado como podemos lograrlo nos vamos al css ya eso sería en el css subimos en el selector html vamos a darle una propiedad de ehh scroll behavior cuál va a ser el comportamiento para el scrolleo y vamos a hacer que sea con suavizado smooth guardas y mira el resultado que tenemos ya guardé hago portafolio a ver no se vio o no lo o no lo portafolio viste voy a blog mira portafolio ya como que con un pequeño suavizado al momento de desplazarse no ya no es inmediato el golpe o el si no es así con suavizado el la transición el pase de una sección a otra entonces eso es todo y pues nada gracias por ver